El primer día de este mes de mayo de 2021, los top promoters de OneCoin, Christy Kalina de Rumania y Luca Miatton de Italia, anunciaban a través de su página del Fantastic Global Team de Rumania que gracias a las gestiones de ellos, el gobierno de Ucrania, a través de su Ministerio de Transformación Digital, había comenzado a cooperar con OneLife para la introducción de OneCoin en el campo financiero de Ucrania. El subtítulo de esa noticia decía El gobierno de Ucrania ha anunciado oficialmente que comenzará a cooperar con OneLife en la introducción de la criptomoneda OneCoin en el campo financiero legal en Ucrania. Las autoridades de Kiev han emitido una carta oficial indicando que el Ministerio de Transformación Digital ha desarrollado el procedimiento para el registro estatal de proveedores de servicios relacionados con el movimiento de activos virtuales y el reglamento optó para la circulación de activos virtuales garantizados por instrumentos de estados financieros y los presentó al Gabinete de Ministros de Ucrania para su aprobación. Muchos de nosotros que vimos que esa noticia venía acompañada de un documento de tres páginas que tiene al final un código de barras que según ellos era para escanearlo y verificar su autenticidad en el portal del gobierno, así como de algunas fotos que parecían oficiales y legítimas, pensamos que la noticia era real, pero que, dado los antecedentes previos de algunos funcionarios del gobierno de Ucrania, este acuerdo de cooperación con OneCoin se había logrado quizás gracias a algún tipo de soborno. Hoy, y a menos de un mes de publicada esa noticia, el gobierno de Ucrania niega oficialmente cualquier forma de cooperación con OneCoin. Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. Gracias a los tweets de CryptoExpose, hoy martes 25 de mayo supimos que el gobierno de Ucrania niega oficialmente cualquier forma de cooperación con OneCoin. Tomado de la página web Letra.com de Ucrania, una traducción automática del ucraniano al español dice, con el título, los estafadores difundieron una carta falsa. El Ministerio de Finanzas negó la asociación con OneCoin. Con el subtítulo, el Ministerio de Transformación Digital reaccionó a la noticia de que el gobierno supuestamente se prepara para cooperar con la pirámide financiera OneCoin, que se posiciona como una criptomoneda. Como un párrafo especial con el fondo en color más oscuro y entre comillas, dice, nos gustaría informarle que el gobierno de Ucrania no ha anunciado la cooperación con OneLife y la introducción de la criptomoneda OneCoin en Ucrania. Toda la información contenida en la carta publicada en internet es tal que no se corresponde con el estado real de las cosas. Se lee en el comunicado. Así se manifiesta en la respuesta del Ministerio de Cultura a solicitud de letras. Se observa que el Ministerio de Finanzas leyó la carta que contiene información sobre los pasos adicionales de las autoridades públicas de Ucrania en el desarrollo de activos virtuales, cooperación con ciertas entidades en el mercado de activos virtuales, introducción en el campo financiero legal en Ucrania de una criptomoneda separada. Como otro párrafo especial con el fondo en color más oscuro y entre comillas, dice, El comunicado relevante sobre la difusión de información falsa en la red ya ha sido enviado a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, agregó el Ministerio de Finanzas. El artículo escrito por la página web Letra continúa diciendo, Agregaremos que esta carta es distribuida por estafadores de la pirámide financiera OneCoin durante conferencias en línea, informando sobre la asociación con el gobierno de Ucrania. El artículo finaliza diciendo, Anteriormente el activista de derechos humanos, cofundador de la Oficina de Protección de Datos de Ucrania, Bodan Kaustov, dijo que el Ministerio de Transformación Digital y el Gabinete de Ministros de Ucrania están interesados en cooperar con la pirámide financiera OneCoin que se posiciona como una criptomoneda. El experto señaló que las actividades fraudulentas de los fundadores de OneCoin fueron confirmadas por el FBI, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las autoridades investigadoras de varios estados. Adjuntó una captura de pantalla de una carta dirigida a uno de los fundadores de OneCoin, Luca Miatton. El documento, supuestamente firmado por el primer viceministro de transformación digital, Olexi Biscoup, indicaba que el Ministerio de Finanzas estaba considerando otorgar a la empresa el estatus de proveedor oficial de servicios de activos virtuales. Este artículo de letra no lo menciona pero en este punto de la investigación una de las posibles teorías es que este documento de OneCoin fue presentado al primer viceministro de transformación digital del Ministerio de Finanzas de Ucrania en un lote de documentos que requerían su firma y él en forma confiada y desprevenida firmó todos los documentos del lote, incluido el de OneCoin, sin prestar atención individual a cada documento que estaba firmando. La investigación de cómo apareció la firma de este funcionario del gobierno en este documento fraudulento sigue en curso con el aviso de que ya han sido notificados los organismos encargados de hacer cumplir la ley. OneCoin. Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video. Chau! 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 Chau!